Efectivamente así fue. Por lo que hace a la frontera, lo que tenemos es los estados del sur de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Nuevo México y Texas, están en incremento. Entonces nuestra perspectiva de la Secretaría de Salud es que no sería prudente ahorita hacer una apertura, porque entonces lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote. Por lo tanto, lo que estamos explorando con las autoridades locales, porque siempre tomamos en cuenta su punto de vista, me refiero a ciudades y desde luego gobiernos estatales, es que se prolongue la restricción a viajes no esenciales de 21.